Ambientada en las calles de Barcelona, la película sigue a Sebastián, un padre desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa para reunirse con su hija, incluyendo ayudar a las criaturas a matar a los sobrevivientes humanos. El día de hoy hablaremos de la configuración del final. Sabemos que las criaturas surgen de la nada, causando una epidemia de suicidios en todo el mundo. Algunas personas son convertidas en videntes, personas inmunes a los impulsos suicidas. Esto se debe a que después de ver a una de las criaturas, estas personas elegidas se enfurecen, y su único objetivo es obligar a otros humanos a abrir los ojos. Después de saber esto, Sebastián busca a su hija, la instruye para que mantenga los ojos cerrados. Sin embargo, su esposa muere y el sacerdote del convento donde estudiaba Ana se ha convertido en un vidente y está convencido de que las criaturas son ángeles. Él lidera un grupo de seguidores para cazar sobrevivientes. Más tarde, Ana muere saltando de un edificio. Sebastián se enfrenta a las criaturas. Sin embargo, en lugar de suicidarse, se convierte en un vidente. Sebastián se infiltra en un grupo de supervivientes, tratando de encontrar el momento perfecto para hacerles ver a los ángeles. Usan el famoso castillo de Montjuic de Barcelona como refugio. Como tal, el ejército logra mantenerlo libre de monstruos. Durante su peligroso viaje, los sobrevivientes se cruzan con criaturas y videntes. Sus posibilidades de supervivencia eran escasas desde el principio, ya que Sebastián está constantemente saboteando su equipo y llevándolos al peligro. Al final, Sebastián se da cuenta de que las criaturas tienen el poder de aparecer y sonar como otras personas. Eso obliga a Sebastián a cuestionar sus visiones, hasta que se da cuenta de que el espectro de Ana es solo una falsa ilusión. Él todavía cree en Dios, pero finalmente acepta que las criaturas son malvadas y que el señor no querría que hiciera sufrir a otras personas. Sebastián se queda atrás para detener al sacerdote y sus videntes. Él mata al sacerdote y también muere durante el enfrentamiento, al menos sabiendo que su último aliento fue dado para salvar vidas, en lugar de tomarlas. La gente del castillo enciende la góndola, dando a Claire y Sofía una forma de escapar. Podría ser un final feliz, pero el castillo podría no ser tan seguro como imaginaban. Después de llegar al castillo, Claire es llevada a una sala de interrogatorios, ya que los oficiales del castillo quieren asegurarse de que no sea una de las videntes. El castillo se utiliza para realizar experimentos y estudiar la misteriosa enfermedad. Una cura podría estar escondida en la sangre de los videntes. Entonces, dado que estas personas son inmunes al efecto suicida, las personas en el castillo están tratando de desarrollar una vacuna. Antes de que termine la película, queda claro que ellos tienen una criatura en los aposentos. Un vidente atado a una cama, ruega ver a la criatura mientras la gente toma muestras de su sangre. Si configuramos esto, está claro que puede ser de alto riesgo mantener a una criatura enjaulada tan cerca de uno de los últimos asentamientos. Ya que tarde o temprano, esa elección podría conducir a la tragedia. Sin embargo, también se esclarece que conseguir una cura es probable. Así que en caso de que haya otra entrega, quizás los avances puedan traer esperanza para la humanidad. No olvides contarme qué te pareció la película.